Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Cuando nos vieron, vinimos a ayudarlos pero tenían miedo. Cuando ella comenzó a llorar, afortunadamente, los elefantes resultaron estar bien después de recibir ayuda. Parching G también lloró después de ver los cuernos de los elefantes muertos que fueron cazados. Ella dijo, las personas que trabajan en este campo son tan geniales. Lamentamos no poder ser así con los nuestros y tratar a los animales peor cuando deberíamos encontrar más formas de protegerlos. También deberíamos correr la voz sobre cómo proteger a estos animales. Y BTS habló sobre colaboraciones, nuevo álbum, objetivos y más en los premios Grammy 2020. BTS brilló en los premios Grammy 2020 que fueron celebrados en el Stample Center de Los Ángeles el 26 de enero. Después de aparecer en la ceremonia del año pasado para presentar un premio, BTS estuvo en el escenario este año realizando una actuación de colaboración con Lil Nas X para su presentación especial de All Time Round All Stars. Antes de los premios, BTS llamó la atención de todos en la alfombra roja. Los miembros respondieron preguntas sobre su foto con Ariana Grande. Posibles pistas para su próximo álbum, qué canciones están escuchando en estos días y sus principales objetivos para el 2020. BTS compartió que su esperanza es que el próximo año sean nominados para un premio Grammy y regresar no solo como artistas, sino también como nominados. BTS luego subió al escenario con Lil Nas X, Billy Ray Sirius, Manson Ramsey, Diplo, Young Tongue y más. Y a continuación te dejo un poco de su presentación, de sus escasos segundos. Y la cuenta de Bang Jung-gook de VIP fue hackeada. La cuenta del integrante de VIP ha sido hackeada. El 27 de enero la agencia del cantante reveló una declaración en sus redes sociales. Connect Media escribió en coreano, el canal de YouTube de Bang Jung-gook ha sido hackeado. La cuenta del canal ha sido transferido a un departamento de YouTube a cargo de esto y actualmente está siendo investigado por los daños del hackeo. Nos disculpamos por causar preocupación y realizaremos nuestro mejor esfuerzo para tomar acción rápida. La agencia también añadió en inglés, la cuenta oficial de YouTube de Bang Jung-gook está actualmente comprometida. La cuenta ha sido reportada y está bajo revisión en YouTube. Estamos intentando resolver este problema tan pronto como sea posible. Por favor tengan cuidado y reporten cualquier actividad maliciosa. Bang Jung-gook actualmente está sirviendo en su servicio militar y lo inició el 1 de agosto del año pasado. Y el tema Promise compuesto por Jimin de BTS alcanza 200 millones de reproducciones en SoundCloud. El 27 de enero aproximadamente a las 9.30 pm hora coreana, Promise superó 200 millones de reproducciones en SoundCloud. Promise fue lanzada el 31 de enero de 2018 y está compuesta por Jimin y Slow Rabbit y coescrita por Jimin y RM. En el momento de su lanzamiento el tema logró un récord en SoundCloud para el mayor número de reproducciones en 24 horas de su lanzamiento. Después la canción superó 100 millones de reproducciones en SoundCloud, haciéndola la canción con más streams de algún artista coreano en la historia de SoundCloud. Los fans tomaron Twitter para celebrar que la canción alcanzó 200 millones de streams, convirtiendo el hashtag Promise Jimin 200M en tendencia mundial y comentando que la canción no solo es el tema coreano con más streams en SoundCloud, sino el quinto con más streams en toda la plataforma. Felicidades a Jimin de BTS. Y Jung de Mosta X se hace personal con sus fanáticos sobre sus problemas de salud mental. Jung de Mosta X se ha abierto sobre su progreso de su tratamiento de salud mental. El 27 de enero ahora, Coreana, aproximadamente dos semanas después de que suspendió oficialmente sus actividades, debido a la ansiedad, se dirigió al fan café oficial de Mosta X para brindarles una actualización. Mon bebé, este es Jung, que ama a mon bebé. Para ser honesto reflexioné mucho sobre si debería o no escribir algo. Estoy realmente muy débil en este momento y es una situación difícil. Estoy en medio de tomar medicamentos y personalmente estoy en medio de la excavación de un agujero por el que puedo abrirme y estoy con las manos juntas en mi habitación con las luces apagadas, rezando y llorando. Quiero regresar, pero estoy en el medio de tratar de regresar. Como un Jeon, que es más increíble para mon bebé al estar en mejores condiciones. Le deseé feliz cumpleaños a Jung Jung Hyun y a nuestro magne, Chang Jung. Así que espero que no juzgues por lo que puedes ver y verme. Me extrañas mucho, ¿verdad? Mientras tanto, Mosta X actualmente está promocionando como cinco miembros. Y V de BTS robó el protagonismo con su icónica aparición en los premios de música Grammy 2020. El grupo Global Sensación BTS asistió a los premios Grammy 2020, haciendo historia como el primer artista coreano en actuar en el show. El miembro de BTS V, que lucía un cabello de tortuga negro y unos pantalones anchos característicos con un largo abrigo negro, se llevó la atención en la alfombra roja, ya que los fanáticos y los locales quedaron maravillados por su belleza. Los fanáticos no pudieron evitar mirar boquiabiertos las imágenes del visual V de BTS, ni pudieron entender su dualidad. El lindo y pequeño V, V soy tímido pero quiero decir que te amo, ARMY. Esto lo dijo en una entrevista, llenando a todos de calidez y cariño. Con su mirada intimidante y sus visuales cautivadores, hicieron que nuestros corazones hicieran innumerables saltos mortales. No sorprende que solo unos meses después de que BTS llegara a la alfombra roja, V una vez más se volvió viral, cuando los locales se apresuraron más a preguntar sobre el guy in all black. Esto no es todo, V también se convirtió en un punto destacado de la actuación de la colaboración de BTS, ya que sus imágenes doradas, así como su voz profunda y sensual, cautivaron. Así como sus cautivadores movimientos de baile, dejaron a todos con la boca abierta. También atrapó algunos locales, cuando el chico de la banda del cabello, comenzó a aparecer en Twitter después de la presentación. V fue un tema de debate en SNS, después de su aparición en el programa, y marcó tendencias tanto en los sitios coreanos, como en las redes sociales internacionales en varios países. La aparición de V en el show es verdaderamente para los libros de historia. Felicitaciones a V y BTS por su actuación histórica. Y Jungkook de BTS atrapó toda la atención en la alfombra roja de los Grammy, con sus impresionantes imágenes y atravesó el mundo. Las increíbles imágenes de Jungkook de BTS siempre han llamado la atención, cada vez que aparece en eventos coreanos o internacionales. Esta vez el hermoso magna dorado de BTS, con su aspecto sexy y elegante, fue la charla de la comunidad en los Grammy. Tan pronto como BTS pisó la alfombra roja, los fanáticos se volvieron locos, por la aparición de Jungkook, y lo pusieron de moda en más de 30 países en todo el mundo. Jungkook también marcó tendencia en el sitio del portal de Corea Down, en la categoría de entretenimiento, alcanzando el puesto número 3, junto con Ariana Grande y Liso, en el puesto número 2 y 4. Y BTS dice que su objetivo para el 2020, es ser nominado para los Grammy 2021. BTS se presentó en los premios Grammy 2020, y los chicos hablaron sobre sus planes para el 2020 en la alfombra roja. J-Hope dijo sobre su próximo álbum, verás cuando veas en nuestro escenario que BTS ha salido una vez más con los mejores. Irem agregó, no podemos dar ningún detalle, pero no importa cuánto lo estén anticipando, será mejor y más fuerte. Sobre los planes para el 2020 dijeron, nuestro objetivo para el 2020 es otro álbum, nos preparamos duro, también tenemos giras de Norteamérica, Europa y Asia. Nuestro objetivo es ser nominados para los premios Grammy del 2021. E internautas asombrados por el atractivo visual natural de Jin de BTS. Centrarse en el mundo de las celebridades hace que los fanáticos sientan curiosidad acerca de lo que hacen las estrellas, para que se vean siempre increíbles en la pantalla. Como resultado, buscar sus hermosas fotos de la infancia y pre-debut, y el resultado es que las estrellas muestran su belleza inalterada. Jin de BTS es uno de ellos. Recientemente una publicación de la comunidad sobre la belleza natural de Jin atrajo la atención. Un fan hizo una foto de Jin de BTS, transformada en su rostro que incluye su rostro infantil, adolescente y actual. Esta foto sorprendió a los internautas de lo increíble que creció la estrella idol. El artículo señala el hecho de que Jin fuese leccionado como el hombre asiático científicamente más guapo por un cirujano plástico. Con su hermoso rostro en todo el mundo, su carácter es tan bueno como su rostro. Los internautas acordaron por unanimidad que su belleza sin cambios es increíble. Respondiendo con varias reacciones como belleza loca, cuanto más viejo se vuelve más guapo, Kim Seo Jin es perfecto. Otros elogiaron su personaje y comentaron que no es realmente asombroso. Me sorprendió mucho verte saludar de rodillas. Jin saluda cortésmente a Peng So en los Golden Disca Wars. Tener una buena personalidad es tan increíble como su atractivo visual mundial. Y Suga fue tendencia. El hashtag Thank You Jongi fue tendencia global. Hoy se celebran 7 años desde el primer tweet de Suga de BTS. Y el canal de BTS Bangtan TV llegó a 25 millones de suscriptores en YouTube. Y vi junto a X-Tentation en esto. Junto con los raperos Juice WRLD y X-Tentation, a Boggy Wit The Hoodie y Kodak Black, Taehyun es ahora uno de los únicos artistas que tiene dos canciones con más de 100 millones de reproducciones en SoundCloud. Es el único artista coreano en alcanzar esta marca. Y BTS será parte del nuevo álbum de Love, How I'm Feeling, el cual se lanzará el 6 de marzo. Y reportero confundió a BTS con Monsta X. En las entrevistas y traducciones simultáneas suelen ocurrir errores. Mientras los reporteros le hicieron una serie de preguntas a Yatra sobre su sentir en los premios Grammy, fue cuando uno de los entrevistadores le preguntó al cantante Me gustaría ver algo entre BTS y tú. Sería algo muy cool. A lo que el cantante cambió contestando Hice algo con Monsta X de Corea. Se llama Magnetic. Estoy muy feliz por eso. Espero ir a Corea pronto. Aprendí algunas palabras. Adicionalmente, el cantante dijo que también quería hacer una colaboración con BTS. Al principio de la transmisión, algunas personas confundieron el hecho de que los reporteros le preguntaron a Yatra sobre BTS y pensaron que están confundiendo su colaboración con Monsta X. Otros opinan que el colombiano se vio un poco mal ya que estaban preguntando por BTS y no por la otra banda. Rápidamente los fans tomaron sus teléfonos y se divirtieron en un debate entre la actitud de Yatra y el error del reportero. Y estos fueron los mejores momentos de BTS en los Grammy 2020. BTS ya estuvo en los Grammy y se sorprendieron con sus increíbles outfits. Tuvieron algunas entrevistas y han hecho sentir orgulloso a ARMY. Estos son algunos de los mejores momentos de los chicos en los Grammy. Camila Cabello por BTS. No fue tan directo, pero tuvimos a Camila Cabello por BTS durante la alfombra. La cantante estaba esperando su turno y estaba detrás de los chicos. Vila miró por algunos segundos pues creyó que los estaba saludando. La emoción de Jungkook. Durante su paseo por la red carpet algunos reporteros le regalaron objetos para animar la fiesta de los Grammy. Jungkook tomó unas pequeñas manitas para aplaudir y estaba tan feliz. V ama ARMY. Aunque estaba un poco nervioso Taehyun le mandó un mensaje a todas las fans. El idol sorprendió a ARMY con su perfecto inglés y aseguró que el comeback de BTS sería algo increíble. La mejor decisión es seguirlos y esperar por Map of the Soul 7. 5. BTS en stop motion. Si necesitabas apreciar la belleza de BTS y admirar sus atuendos, este stop motion es lo mejor que nos pasó. Alicia Keys, la cantante, tuvo un pequeño número musical donde tocó el piano y recitó los nombres de los artistas que han enviado un mensaje de amor a sus fans y nombró a los chicos Estamos obsesionados con BTS, cantó. ¿Y cuál fue tu momento favorito de los Grammy? ¿Y los 30 segundos de BTS que indignaron a ARMY? BTS tuvo una corta presentación en los premios Grammy 2020, no por ello fue menos impactante, ya que sin duda se vio un gran momento en el escenario. La canción All Time Round trajo consigo muchos sentimientos encontrados y las ARMY pacientemente esperaron ver a sus idols junto a Billy Ray y Lil Nas X, artistas que supieron organizar un breve tributo al fallecido exjugador de básquetbol Kobe Bryant. De igual forma, fue la cuenta oficial de los Grammy 2020 donde se invocó la presencia de ARMY pues se les preguntó qué les pareció ver a sus idols en el espectáculo. Aunque no tuvieron una presentación en solitario, como a muchos integrantes del fandom les hubiera gustado, se rescató lo más importante del evento pues Bithit celebró que BTS llegara a estar en los Grammy. La reacción de ARMY por lo poco que BTS estuvo en los Grammy 2020, tal como se puede apreciar en la cuenta de Twitter, comentarios no faltaron para aplaudir lo que se vio de BTS en los Grammy 2020, así como todo tipo de reacciones que pedían que los organizadores se aprovecharon de la fama de los idols para subir el rating, algo que también se mencionó sobre la presencia de Ariana Grande en el escenario. Sin embargo, la cantidad de publicaciones de ARMY mostraron su descontento pues tan solo fueron 30 segundos los que los idols tuvieron en los premios Grammy. Su fandom aseguró que fue una de las mejores presentaciones de la noche, lo que no se pudo negar por lo emotivo de la canción de ARMY, J-Hope, Jin, Jimin, Jungkook, Suga y B, interpretando como verdaderos profesionales. Los ARMY se han caracterizado por ser uno de los fandoms más unidos del mundo, lo que hoy se vuelve a poner en alto con su muestra de respeto por el fallecimiento de Kobe Bryant, pues tomaron en cuenta la magnitud de esta pérdida y como ahora es momento de hacer honor a uno de los grandes deportistas de la NBA, por lo que pararon la publicación masiva de tweets que exigía a los Grammy considerar a BTS dentro de los nominados en 2021. ¿Piensas que BTS estará nominado en los Grammy 2021? Y BTS revela sus hábitos antes de subir a los Grammy. Lo que sucede en los bastidores se queda en los bastidores, ¿o no? El 26 de enero BTS asistió a la segunda edición de los premios Grammy donde realizaron una etapa de colaboración repleta de estrellas con Lil Nas X para All Time Round. Después del espectáculo, BTS realizó una transmisión en vivo donde hablaron sobre la experiencia en los Grammy de este año tanto en el escenario como detrás de escena. Antes de que BTS actúa, generalmente cantan BTS para exagerar. Esta vez se unieron a un círculo de oración con Nas y Diplo. Jimin demostró cómo RM generalmente comienza el ritual previo a la presentación de BTS diciendo, hagámoslo. Y él va al baño antes de que comience, agregó V, haciendo reír a Jimin. Entonces Jin saltó, haciendo sentir avergonzado al líder al compartir otra frase de RM. Aplastemos el escenario literalmente. Estoy aplastándolo así de nuevo, respondió RM. Sus miembros no dejaron de burlarse, pero él está acostumbrado. Y búscate un amigo que te proteja como Jin de BTS protege a RM. En el último BTS episod, subido al canal de YouTube de Bangtan TV, Jin de BTS y RM fueron vistos discutiendo su lanzamiento en los 2018 SBS Gallo de Jeon. RM sonó desanimado cuando señaló que su auricular no estaba en su lugar correctamente y eso obstaculizó su desempeño. Se me cayó el auricular y no pude volver a colocarlo correctamente. Así que creo que quedé corto. Para el concierto lo arreglaré y lo haré mejor. Al escuchar eso, Jin intervino y dejó claro a todos, incluso el propio RM, que era sorprendente. Bueno, te escuché y lo hiciste bien. RM no es del tipo de persona que se ve obstaculizado por ningún problema técnico. Él es bastante bueno y profesional. Tocado por las palabras de afirmación solidarias del Hume, RM abrazó a Jin mientras Jin continuaba alabando a RM. Realmente respeto a nuestro líder RM. Esto recordó a los ARMY otra ocasión en la que Jin se convirtió alegremente en el fanboy de RM y Jin ganó un trofeo por ser apuesto en todo el mundo, así que ahora es oficial. Jin de BTS ha sido nuestro Mr. Worldwide Handsome desde su nacimiento, pero ahora tiene un trofeo más para probarlo. En diciembre de 2018, Jin ingresó en una lista de los 10 mejores de la cara esculpida del mundo después de haber sido seleccionado entre 18,000 rostros masculinos de 58 países por 1,504,602 votos públicos. Después de mucha consideración, el escultor Rachel Seed seleccionó a Jin como el ganador por su rostro simétrico, bellamente equilibrado y sus labios distintivos y regordetes. El premio de Jin, un trofeo de cristal con su propia cara grabada. La mitad de esta interpretación fue tomada de una fotografía de Jin, la otra mitad fue renderizada con tecnología 3D. No está claro si el trofeo fue enviado a Jin, pero él tiene todo el derecho de presumir de todos modos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 40,000 suscriptores regalaré otro álbum de BTS Mab of the Soul 7. También recuerda que sigue el sorteo para ganar otro álbum y para ganarlo simplemente me tienes que mandar captura de que estás suscrito a este canal. Aunque principalmente eso, también tomaré en cuenta que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Twitch que es twitch.tv diagonal coreimas y también en TikTok. En la descripción de este video te dejo los links de mis redes sociales también tomaré en cuenta si compartes la foto del trofeo de BTS que mandamos a hacer en las redes sociales de BTS tanto en Weverse como en Facebook y Twitter y también en tus redes sociales. Mándame captura de que estás compartiendo esa imagen y lo tomaré en cuenta. ¿Y Prince Royce se declara? Así es, se ha declarado fan de BTS. A través de su cuenta de Instagram, Prince Royce compartió una historia pues el cantante estaba disfrutando de Soul, Alberca y BTS. Prince estaba escuchando Black Swan y no pudo evitar moverse al ritmo de la canción. No es la primera vez que él demuestra su apoyo a los chicos, el K-pop poco a poco gana terreno y las celebridades escuchan su música. ¿Te imaginas una colaboración entre ambos? Y RM habla sobre el odio que recibe BTS. En una entrevista para E.T., Namjoon dijo que está al tanto de que a veces en las redes sociales hay comentarios de odio en contra del grupo. Al inicio bromeó diciendo que su oreja le pica porque seguramente alguien estaba hablando mal de ellos pero dijo que han sabido salir adelante. RM confesó que las cosas negativas en su contra han sabido sobrellevarlas gracias al apoyo y amor de sus fans, ARMY. Pues están ahí y es lo único que importa. El Ipulpul Yu es una promesa no solo de amor sino también de protección y lealtad. Bueno, esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado y recuerden suscribirse para más videos como este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!